La facturación electrónica tiene que ser la gran herramienta para proteger las finanzas del Estado. Tenemos un país de 48 millones de personas, donde solamente tenemos 2.7 millones de declarantes de renta y tenemos además un país donde puede haber 9.000 personas que tienen ingresos de más de 50 millones de pesos mensuales que no están pagando lo que deberían pagar de impuestos. Pero más allá, podemos encontrar la evasión del IVA. La sola evasión de IVA en Colombia supera los 20 billones de pesos al año. Entonces la facturación electrónica también es una herramienta con la que queremos jugar para mejorar la fiscalización, para hacer más eficiente la labor del Estado y tener también más recursos para la inversión social. Ciberseguridad. Hay unos que son ugaugas por naturaleza. Hay otros que son ugaugas por temor. que cuando van a visitar a la tía de Estados Unidos, todo lo compran por Amazon o para que le llegue a la tía de Nueva York, pero le tienen pánico a usar la tecnología y el comercio electrónico en el país porque sienten que hay debilidades en materia de ciberseguridad. Robo de imagen, robo de personalidad, etc. Y la verdad es que estamos cojos en materia de ejecución de la ley. Tenemos leyes que en teoría son muy buenas, guiadas por las mejores prácticas, pero la verdad es que a la hora de ser implementadas tenemos una gran dispersión institucional. Entonces no hay un gran doliente sobre la ciberseguridad, no se dimensiona el impacto de la ciberseguridad y resulta que lo que el país pierde hoy por brechas de ciberseguridad es una millonada de dólares. Con lo cual nosotros podríamos inclusive hacer mucha más inversión en términos de cobertura. Entonces, ¿qué queremos? Una regulación en materia de ciberseguridad moderna, ágil, pero con una gran respuesta institucional condoliente para enfrentar la médula del problema. Mi obsesión es que acá tengamos en Colombia centros de robótica, de internet de las cosas, de computación en la nube, de inteligencia artificial y queremos que se constituyan empresas para que Colombia sea un gran jugador en el sector. Pero muchas veces la política tributaria del país ha estado diseñada para hacerle al empresario este tipo de aproximación es una carrera de obstáculos. Por eso en la reactivación económica que estamos proponiendo y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, quiero que saquemos adelante la exención del impuesto de renta por cinco años a todas las empresas que se constituyan para estos sectores y generen un mínimo de empleos en el país para que generemos esa gran capacidad de inversión que se necesite. Vamos a hacer del emprendimiento y la tecnología algo de todos y no de unos pocos. A eso los quiero invitar en esta reflexión de Andy Com y que ustedes sepan que aquí lo que tienen es no un presidente, sino un colombiano que desea que la tecnología haga parte del futuro de todos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.